Si bien el homicidio doloso en 2019 presentó una disminución de prácticamente el 4% en el estado de Zacatecas con respecto al 2018, del arranque del actual gobierno estatal encabezado por Alejandro Tello Cristerna al año que concluyó, estos asesinatos violentos han presentado un aumento del 33%. De acuerdo a datos de la Secretaría de Seguridad Pública, 2019 cerró con 733 homicidios dolosos, una disminución del 3.9% respecto al 2018. Del total de asesinatos violentos cometidos en el año pasado, 654 fueron hombres y 79 mujeres, además el 88% de ellos fueron vinculados a la delincuencia organizada. Ese delito que tanto nos pega en Zacatecas, porque yo partiría de decirte que Zacatecas es uno de los cinco estados que menos delitos tiene, sin embargo tiene un delito de alto impacto y es el homicidio doloso que proviene nueve de cada diez temas aproximadamente de una lucha, de un ajuste de cuentas entre miembros de cárteles contrarios y en donde efectivamente ha ido pues impactando de manera negativa. Dos de los delitos que presentaron un repunto en 2019 en nuestro estado fueron el secuestro, donde de 2018 a 2019 se presentó un aumento considerable de 18% y la extorsión, con un considerable incremento del 38% pasando de 216 casos en 2018 a 298 en 2019. El cierre del 2019 trajo consigo dos de los hechos más violentos que marcaron el año, pues siendo el 31 de diciembre se reportó una riña al interior del Centro Regional de Reinserción Social Baronil de Cieneguillas en la capital del estado, acto que inició luego de la detonación de armas de fuego al interior del penal, que autoridades estatales confirmaron fueron ingresadas por mujeres que visitaron a los reos. Sumaron 16 muertos en la primera riña, ya que el 2 de enero se presentó otra más de la que se reportó la muerte de un reo más. Para Meganoticias Zacatecas, Alan Ponce Delgado.